Música Lo puede ganar patronato honesta, suena el silbato, 3, 2, 1 De patronato, Valdez Chamorro, patronato semifinalista Y mientras Luz Patrono 1 a 0, toca Nico Castro La deja para Valdez Chamorro, acaba el salido en la nula Le pegó el arco, tapó Sosa y el córner Aquí en vez de tirarla al área, buscar un cabellazo, jugar un corto Y Valdez Chamorro le pegó fuerte Puede matar Menosi que tampoco, Alessandra Sosa que se acomoda Sosa, Cabrera, Menosi, Prieto Traboi ganó, Chamorro que la guarda Chamorro Ganando 1 a 0, 42 del segundo tiempo, la va a guardar hasta mañana La pelota para Lozano que se mandó Lo quiere liquidar el patrón, fantasía de Castro, Lozano y... Nada, córrase señor, Chamorro Mariano Fusco, Renato de la Paulera, ya tienen la figura Sí, esperaría un poquito más Bueno, el remate, tapó Mesa Pegarle Valdez Chamorro, Valdez Chamorro, el arco Uy, qué cerquita del palo derecho Qué pegada de Valdez Chamorro Emocion con los remates Este fue muy bueno de Valdez Chamorro, muy bueno Cuando Artín se destrujo, le recordamos a la gente que no hay bar en Copa Argentina Va sin Cortito, entregando para Pardo, devolución El centro perfecto Atención, porque lo puede empatar, en todo este lío En este tío libre lo puede empatar, el remate va a tapar el arquero Muy buena figura, quizás la figura del partido Cortito otra vez Para recibir de Mena y lanzar Vecchio a las manos del arquero Y se viene Medina, y Medina para Rodríguez Desde Zurda, salvó el arquero Arias, rebote, viene El centro que viene, pasado el toque Lava la pelota en la salida, otra vez Herrera juega por el medio La quiere Valdez Chamorro que ingresó bien Le dio juego, como decía Lombardi Valdez Chamorro, juega por afuera para Quintena Valdez Chamorro, va para Vanega, viene para Valdez Chamorro Lo dejó en el camino a Mancilla Se viene Patronato sobre el final Con Pereira Ortiz, Valdez Chamorro Este le va a pegar, Mostevich Profundito Valdez Chamorro Minuto 13, primer tiempo Valdez Alguien se puede poner de frente Vanega, Stigarribia Vanega, quería Medina Revienta a Borgantini Y ahora Valdez Chamorro Alguien grita Festejó muchísimo el banco de Patronato Si, y un dato Vos sabés que Matías Mancilla Hoy es el arquero suplente Le había atajado un penal al Pulga Rodríguez El año pasado, al mismo palo En un Patronato Gimnasia En el presbitero Bartolomé Grela Va llegando el pase por Intermejo de Valdez Chamorro Atención con esta De ambos, de acuerdo a lo que Ligiera el partido O las características del rival Valdez Chamorro Levantó Valdez Chamorro Llegará Diego García Saca El primer zaguero del equipo local Viene para Valdez Chamorro Chamorro, linda bola Pero se tiene que poner de frente El hombre del patrón Centro para Stigarribia Pegó en el pecho Benítez no hay mano Entrega el balón otra vez John Fell Por ahora no La pierde John Fell Recupera la pelota y sale jugando una vez más Rodríguez Por adentro va llegando Barrios Va a meterla adentro Castro para jugar por lo bajo Ahí está El remate que vino por el Rodríguez Terminó todo en marca De Garcés en compañía de gols El remate al arco Se desvía la pelota El taco por Stigarribia Salida de Garcés Está mejor patronato en el partido Con poco se va acercando Reclama el balón Valdez Chamorro Ya lo tiene Bien abierto aparece Cobos Tuvo que ir al fondo A la llaga Entrega al medio García Tocaba para Valdez Chamorro Pasa Cobos Falta de López Quintana Los cuatro pero cuarto No tercero Ajá Cambian la llave La va sacando el recién ingresado Valdez Chamorro Este es Cobos Valdez Chamorro Al ataque Luzano La pelota se clave en el segundo palo La va sacando Quintana García Valdez Chamorro Quiere va García Sigue García Juega para adentro García Rodríguez Guerrera que buscan Valdez Chamorro Que insistía en la pelota No acá en la cordillera no sabe Hace frío Pero Así la busca Valdez Chamorro Se viene Valdez Chamorro Atención Esto está cero a cero Estuvo cerca de Gritar Romero Para la academia El toque vino por Castro Ataca Patronato Valdez Chamorro La pelota viene para que la tenga Bujón pequeño Y ir a competir lo exageró Después participó de la acción En la que se destacó Altamirano Que linda de Valdez Chamorro Fue por arriba para los Todillo todo Se llevó el defensor de Patronato Vázquez Tocando la pelota para Valdez Chamorro Apertura con Herrera Se abre Herrera Busca al medio con Valdez Chamorro Tiene que ir hacia atrás Ya la tiene Zona Tantorres En gran esfuerzo Bajó Anticipa Francisco Álvarez Para Valdez Chamorro Maniobra Hace que la pelota pase Muy cerquita del palo Ya hay merecimientos De Patronato en el partido Valdez Chamorro había jugado con García Valdez Chamorro para Abril Luzano Valdez Chamorro con marca de Bernardi Retrocede Diego García La pelota viene primero Leyó todo muy bien Luzano La salida con Valdez Chamorro La jaula El agente de Platense La salida 99 años El último partido fue 18 de septiembre de 2013 San Lorenzo le ganó por penales A estudiantes de caseros Qué buena memoria Muy bien Muy bien San Lerno Lo hiciste sorprender y no pudiste La devolvió Para la pelota hacia la derecha Recibe justo Gianni El medio y Basosa Eligió la opción menos deseada La pelota por el medio Aquí Valdez Chamorro El ex Lanús Cambia por la izquierda Lo ve pasar a Geminiani Segundo palo Precioso gol de Guanchope Después Repasaremos con la finita Si estaba habilitado o no Mientras tanto El envío viene Por Lozano El impacto de cabeza Esperaba por esa pelota Alexander Sosa Va a quedar el balón Mena De zurda Buscaba por adentro Allí se viene a buscar la Quiroz Perdió la pelota a la Academia Se viene el contraataque de Medina La tensión que va por adentro Le puede pegar Chamagú para pegarle Chamorro La suelto a la derecha Jugando ahora Primer marcador central Poniendo la pelota hacia adelante Farías Cuando controló Le comete Para mí la infracción Tiene Valada Rodríguez Para Rodríguez Se la quitaron a Rodríguez Recupera Y sale jugando Valdez Chamorro Juega para atrás Se viene Vainero Están los nuestros Ahora le digo Si querés elegimos a tres Leo y listo No, no, no está bien No esperó tanto Se cayó Valdez Chamorro Hubo infracción de Bismara Arriba Barrios Ganaba Corbalán Quintana de frente Quedó al revés Chamorro Y acá Chamorro Abajo Barrenando Buscando Auche Buscando Copetti Llega Galvan No las termina Racing Por ahora Copetti A para Maxi Romero Metiendo y ganando Valdez Chamorro Atrás La otra Cámara Acelerala Ponela en tiempo real Bueno, terminó Conseguiendo expulsión Yo creo que es discutible Para mí La sangre termina Desborde por los dos lados Domínguez por la izquierda Sosa por la derecha Y el doble nueve Con Contini y Soldano Peleaba con Contini Recupera la pelota Y va saliendo Valdez Chamorro Jugador como es Barrios Que decimos todo esto Porque está a punto de retirarse ¡Salega! ¡Viene Salega! Uno quisiera que siga jugando ¿No? Como Marco Rubén Por ejemplo Se equivocó Como un Ganó en el lateral Y va con Asa Acevedo Que la pierde Allí quería el pibe Quiroz ¿Hubo alguna indicación Para que Mura no pase más? 8% de efectividad El pecho de Iván Gómez Se desprendía Villalba Chicaba la cancha Valdez Chamorro Exacto Mientras tanto El pase viene por Aliendro Atención con Farías Métese a la puerta del área Va a pelear por ese balón Bernardi El rebote casi favorece Aliendro Todo invalidado Lo marca Cabanega A Ayrton Que pasó Se quiere acomodar Contreras Mirá que bien Que salió del fondo Cambios Como dice el Chavo Entraron bien Luciano Ramiro Sordo El toque para Luciano Marca Valdez Chamorro Luis Díaz Cambió de posición Con Ramiro González Organtini Valdez Chamorro Valdez Chamorro Se quedó flojito Para que le cobraran falta Va Vecchio Centro de Emiliano Busca de cabeza Auche Señoras y señores Esto es otra vez Tiro de esquina De Racing Abajo Y en cancha de banque Sale Gifrey Lanza largo Corre Alemán La protege Valdez Chamorro Al piso Brian Alemán Recupera Valdez Chamorro Hasta allí Y tal vez